Un saludo cordial a todos los que nos siguen por las redes sociales, por la tele. Hoy domingo, una vez más, estamos encapsulados para cuidarnos de esta pandemia que sigue azotando a la familia humana. Ahora, las estadísticas nos muestran que la pandemia sigue creciendo, no solamente en Bolivia, sino en todas partes del mundo. Entonces, hay que extremar nuestra responsabilidad para asumir todas las medidas de bioseguridad. En este ambiente, nos hacemos un espacio, ustedes en sus casas, para alimentarnos de la Palabra de Dios. Y hoy, la liturgia de la Iglesia nos presenta este Evangelio de Marcos, conocido popularmente como la tempestad calmada. Jesús con sus discípulos están en el lago. Y comienza un fuerte vendaval. Una tempestad tan fuerte que están por ahogarse. Y ante tal peligro, Jesús duerme. Jesús está totalmente tranquilo. Y ahí comienza la desesperación de los discípulos y le dicen, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Jesús calma el mar y el viento. Y luego les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? ¿Cómo podemos alimentarnos de esta Palabra de Dios? Esta pregunta de Jesús, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Todos sabemos que el miedo es parte estructural de la vida humana. Donde hay humanos, hay miedo. Y si alguien dice que no tiene miedo a nada, yo pienso que no es humano. Todos los humanos tenemos miedo. Jesús no nos está invitando a que eliminemos el miedo. Porque eso siempre estará. Lo que invita Jesús es a que podemos mantener la serenidad, la calma en situaciones adversas. Como en este caso. Están en el lago, hay un viento, una tempestad fuerte que mueve de tal manera que parece que se ahogará. Y uno en la vida personal, en la vida familiar, en la vida institucional, en la vida de la sociedad, en la vida de la iglesia, hay cantidad de problemas. Hay cantidad de adversidades, experiencias, barreras en la vida que a uno le desespera. Pero ahí está la invitación de Jesús. Ante la adversidad, ante la dificultad, hay que mostrar serenidad. Por eso dice, ¿por qué tienen miedo? Confíen en Dios. Confíen en la presencia de Dios, en la ayuda de Dios. con Él no vamos a eliminar el miedo, pero sí podremos ser fuertes. Podremos estar más calmados. Y una de las cosas interesantes que plantea esta pregunta de Jesús es a los discípulos. El miedo no viene tanto de las cosas externas. El miedo sobre todo es interno. La realidad no es tan cruda. ¿Cómo miramos la realidad? ¿Cómo aceptamos la realidad? eso cambia. Y ahí está el detalle. Entonces, hay que preguntarnos ¿cómo trabajamos para dominar el miedo? ¿Qué hacemos para afrontar una experiencia adversa? cuando encontramos algo totalmente inusual en la vida, ¿cómo reaccionamos? Cuando encontramos una experiencia totalmente negativa, ¿cómo reaccionamos? En nuestro caso, como seguidores de Jesús, como discípulos misioneros, tendremos que preguntarnos ¿cómo reaccionamos ante el pecado? Si reaccionamos con miedo, difícilmente vamos a superar el pecado. Ante el pecado, hay que reaccionar con la confianza en Dios. entonces es posible superar todo pecado. Pero si reaccionamos con miedo, complicamos nuestra vida y no vamos a sanar ni curar nuestro pecado. y en la vida cotidiana creo que todos los días tenemos pequeñas y grandes dificultades. Y la madurez humana se muestra o se manifiesta de cómo uno asume un error, cómo asume una situación adversa. cuando no somos capaces de afrontar la situación adversa con serenidad, con objetividad, con realismo, entonces inventamos cualquier cosa o reaccionamos con violencia para atacar y para dañar. pero las situaciones adversas en la vida personal y en la vida social no se afronta con violencia, no se afronta evadiendo, sino con confianza. y eso quiere decir con seguridad en uno mismo, en lo que uno puede hacer, con la seguridad de que encontraremos alguna solución, alguna alternativa para superar una adversidad. como nos lo muestra Jesús en este pasaje. Se calma el viento, se calma el mar y todo vuelve a la calma. No hay mal que dure mil años, decimos, o cien años. entonces, ante el mal, ante la adversidad, ante las cuestiones negativas que puede pasar a nivel personal, a nivel social, a nivel eclesial, ¿cómo tenemos que reaccionar? Con confianza, con serenidad, no quedarnos quietos, avanzar en la vida. Pero sin desesperarnos, este es el desafío que Jesús nos presenta para nuestra vida cotidiana, para la vida de la Iglesia. La Iglesia, la vida de la Iglesia, antes y ahora y posteriormente con seguridad, tiene tantas dificultades. Pero la respuesta no es asustarse, es afrontar con serenidad, con mucha adhesión a Dios, multiplicando nuestros momentos de oración para que de verdad podamos asumir la adversidad en el Espíritu de Dios y asumir la adversidad en el Espíritu de Dios es tomar las cosas con calma, reunirnos, encontrar alguna solución, algún camino. No hay problema sin solución. A veces solemos decir para esto no hay solución, eso es fatalismo. Eso no es cristiano. En el Espíritu cristiano todo tiene solución. O como siempre nos recuerda la tradición de la Iglesia, todo pecado se perdona. Todo se puede sanar, todo se puede salvar, todo se puede liberar. Pero hay que entrar en el Espíritu de Dios. Entonces que en este domingo Jesús con su Espíritu nos alimente para que vayamos adelante en la vida controlando el miedo, haciendo crecer la confianza en Dios para que crezca la confianza en nosotros mismos, de manera que afrontemos la vida con todo lo que tiene, cosas positivas y negativas, éxitos y fracasos, pero con serenidad, reconociendo lo que somos y lo que en responsabilidad tenemos que hacer. Que en esto el Señor nos ayude y nos ilumine. por eso